de este poder. En la línea telefónica se encuentra Patricia Aguayo, ella es secretaria del décimo tribunal colegiado en materia laboral aquí en San Lázaro y ella también es vocera de estos trabajadores del Poder Judicial. Patricia, primero gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Vimos que hoy pues hubo empujones ahí en la entrada, pero logró entrar para entregar este pliego petitorio a los diputados. ¿Cómo está Patricia? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy estuvo fuerte ahí el jaloneo, los empujones, pero finalmente logramos entrar, logramos el ingreso a un pequeño salón anexo, no a la cámara hasta adentro, no nos permitieron el paso porque justo estaba por iniciar la discusión del dictamen. Entonces lo único que ocurrió fue que dentro de este pequeño anexo estuvimos exponiendo nuestras inquietudes al diputado Saúl Tellez del PAN y obviamente que nuestra petición es intentar hacernos escuchar, recibir atención por parte de los diputados, no solamente de la oposición sino de toda la cámara, porque no nos han escuchado, no han prestado atención real tanto a la problemática que existe dentro del Poder Judicial de la Federación y en todo en todo el sistema de justicia mexicano y los posibles métodos de solución de todos, de toda esa problemática, incluido el Poder Judicial de la Federación, pero no es la reforma que se pretende aprobar en este momento. Afortunadamente el diputado Tellez muy amablemente nos escuchó, nos recibió allí de propia mano los escritos, uno presentado por JUFED, que es la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, otro presentado por los secretarios, por el colegio de secretarios y actuarios y uno más presentado por un comité representativo de los 32 circuitos judiciales de todo el país. Entonces él se comprometió de muy buen agrado a darle lectura, a proponerlo ante los legisladores, a pedirles que se detenga un momento esta discusión y que pongan atención a lo que se les está pidiendo. Digo, no son cosas estratosféricas sino simple y sencillamente que se analice de manera concienzuda, seria, profunda esta reforma y no porque nos estemos negando a que haya una reforma al Poder Judicial de la Federación y a todos los poderes judiciales estatales, sino que se identifiquen correctamente los problemas y se les dé la solución adecuada, que no es la de elegir a los jueces y magistrados y ministros por voto popular, esa no es la solución. Aquí hay cuestiones de fondo que se deben abordar, pero evidentemente los diputados no quieren escuchar, tienen mucha prisa porque le quieren dar su regalo de despedida al señor presidente, que pues él realmente lo que quiere es cobrar una venganza, una venganza personal que se ha generado con el Poder Judicial y la mesa de diálogo, la escucha, no se ha establecido a este momento. Esperamos que con la gestión y la atención que el diputado Saúl Tellez se sirva a prestar a nuestros escritos, ojalá que pueda llegar también a los oídos. Esa confianza, Patricia, ¿aún existe esa confianza en ustedes? Existe esa confianza porque el diputado se mostró muy sensible, sabemos que es un diputado de la oposición y que seguramente al menos con sus compañeros del PAN y a lo mejor de los otros partidos de oposición, se puede establecer un vínculo, es lo que esperamos. Pues ya estaremos muy atentos, Patricia, y mientras tanto ustedes seguirán en este paro. Seguiremos en este paro. No vamos a dejar de manifestarnos, de llevar a cabo algunas otras acciones, dependiendo de igual de la actitud que vaya asumiendo la Cámara de Diputados y eventualmente la Cámara de Senadores. Puntualmente vamos a seguir siguiendo las acciones que ellos lleven a cabo y actuaremos en consecuencia. Pues Patricia, Patricia Aguayo, secretaria de décimo tribunal colegiado en materia laboral y vocera de los trabajadores del Poder Judicial, gracias por estos minutos y muy atentos a lo que ocurre en los siguientes días.